Bienvenida a Colombia y virtualmente bienvenida a Red Más Noticias y Claro Colombia. Abrimos hasta ahora la ventana de Red Más Noticias para conectarnos con París Rodríguez, la única colombiana invitada a la semana de la moda en Nueva York y que va a estar presente dentro del desfile Fashion Designers of Latinoamérica. París, bienvenida a Red Más Noticias y a la ventana. Cuéntanos, ¿desde dónde nos saludas? En este momento estoy en Miami. A días de comenzar la semana más importante de la moda en Nueva York, ¿qué requerimientos tiene hacer un montaje y los diseños? Prácticamente tenemos que estar una semana en entrevistas, viendo cómo es el show, viendo el maquillaje, el peinado, el casting. Es una locura y tengo muy poco tiempo. La curaduría mínima son de cuatro a tres meses y para entrar prácticamente tú tienes que estar con ellos como en negociaciones un año. Voy a enseñar como muchas cosas de mi país. Es algo muy lindo. Es algo que voy a dedicar a muchas personas y más adelante van a ver fotitos, videos. Estamos haciendo cosas muy chéveres para enseñarles. Sabemos que vas a estar acompañada de figuras de la talla de Carolina Herrera y Ana Winter. ¿A quién te emociona más conocer? Bueno, siempre me ha encantado Gusto. Me parece muy bueno. Él está invitado, Gusto Barcelona. Amaría estar allí con él, ver sus diseños. Para mí sería un honor. Y Agatha Ruiz de la Prada también está invitada. Y para mí, o sea, un honor porque es una empresaria enorme. Entonces ellos dos sería muy emocionante poderlos tener al lado. La firma de París Rodríguez comenzó vendiendo vestidos de baño en las ferias de moda locales que se hacían en Montería, Córdoba. ¿Qué siguió después? Tengo tres firmas, una de traje de baños, ropa deportiva y ahora que es la de casual wear, que es como ropa, streetwear, ya es otro tema. Pero inicié con traje de baño en Montería, luego me voy a Medellín y también allí empiezo a crear la ropa deportiva. He estado en varias ferias en Colombia, como Cali Expo Show, Colombia Moda, Montería Fashion Week. Siempre has mostrado con tu marca la riqueza cultural de tu país y además le has dado gran visibilidad en su mayor parte a la comunidad indígena. ¿Cómo se va a ver esto reflejado en Nueva York? Amo los shows, amo las fotos, amo las revistas, amo la moda, pero amo llegar a esas personas, amo ver cómo viven, cómo hacen, cómo crean cada pieza con sus manos. Quiero hacer un negocio para que realmente todos ellos tengan empleo, entonces quiero que cada uno muestre lo fuerte. Pero más adelante no puedo hablar mucho. No duermo, de verdad no duermo porque siempre estoy pensando en cada detalle. Quiero dejar el nombre de mi país en alto. Quiero que todas esas personas que han estado conmigo sientan que se puede. La vida me regala esta oportunidad para volver a creer en la moda. París, te deseamos lo mejor en la semana de la moda. Y me encantó hablar contigo, gracias, gracias.